Antes de comenzar con este video, te pido que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. ¡Muchas gracias! ¿Qué onda gamers del siglo XXI? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les mostraré los mejores juegos gratis para Android y iOS. Espero les guste este video y si es así, te pido que dejes tu like y tu comentario. Sin nada más que decir, ¡comencemos! Left 2 Survive Este juego es un shooter en tercera persona, en el que los jugadores podrán controlar a uno de los sobrevivientes del apocalipsis zombie. Nuestra misión principal será tomar las armas, salir a las calles y enfrentarnos en combate directo contra los muertos vivientes. El sistema de control del juego es muy sencillo. Nuestro personaje se moverá automáticamente por el escenario, buscando cobertura cuando sea necesario. Así que nosotros tan solo tendremos que preocuparnos por apuntar, deslizando el pulgar por la parte izquierda de la pantalla, y disparar. También podremos lanzar granadas o usar el machete, dependiendo de las circunstancias. Si bien la mayor parte del tiempo la pasaremos desde una perspectiva en tercera persona combatiendo zombies, también podremos gestionar nuestro campamento. Aquí podremos construir nuevos edificios, mejorar los edificios que ya tengamos construidos, y en general, gestionar nuestros recursos, como si de un juego de estrategia se tratase. Left 2 Survive es un excelente shooter en tercera persona, que introduce elementos de estrategia para añadir algo más de variedad. Además, el juego tiene un apartado gráfico sobresaliente y cuenta con un modo de juego PvP, al que podremos acceder cuando hayamos avanzado unos cuantos niveles. Identity 5 Este es un juego de terror en el que cuatro jugadores que encarnarán a los sobrevivientes, tendrán que enfrentarse a otro jugador que asumirá el papel del monstruo. El objetivo de los primeros será escapar con vida, mientras que el segundo tendrá que capturar y acabar con tantos sobrevivientes como pueda. Antes de empezar una nueva partida, podremos elegir si queremos jugar como sobreviviente o como monstruo. Cuando encarnemos a un sobreviviente, nuestro objetivo será activar una serie de generadores, que nos permitirán abrir la puerta de salida. El problema es que el monstruo estará intentando cazarnos, y él siempre es más rápido que los sobrevivientes. Cuando juguemos como el monstruo, nuestro objetivo será cazar a los sobrevivientes. Normalmente podremos ganar la partida con solo capturar a dos de ellos, pero cuanto más consigamos atrapar, mejor puntuación final obtendremos. Por suerte, aunque estemos en inferioridad numérica, podremos usar un gran abanico de habilidades distintas con las que podemos capturar a otros jugadores. A medida que vayamos jugando, podremos ir ganando experiencia y desbloquearemos nuevas habilidades, personajes y skins. El juego tiene también una capa narrativa superior en la que un detective está investigando la desaparición de una familia. A medida que avancemos, iremos descubriendo qué pasó con ellos. Así, cada partida que juguemos en realidad corresponde a una investigación. Sky, niños de la luz. Sky es un juego de aventuras en el que los jugadores podrán acompañar a los niños de la luz a través de un viaje mágico. Nuestro objetivo será traer la esperanza a un mundo desolado y devolver las estrellas caídas a sus respectivas constelaciones. El sistema del control del juego está perfectamente adaptado a dispositivos táctiles. Con el pulgar izquierdo podremos mover a nuestro personaje y con el pulgar derecho controlaremos la cámara. A medida que vayamos avanzando, podremos ir desbloqueando nuevas habilidades que nos permitirán planear y volar. También podremos adquirir nuevos gestos con los que podremos comunicarnos con otros jugadores, a los que sin duda nos encontraremos a lo largo de nuestras aventuras. Uno de los aspectos que hacen que el juego sea totalmente único es su sistema de interacción con otros jugadores. Podremos encontrarnos a otros niños de la luz, comunicarnos con ellos utilizando distintos gestos y hacerles regalos para intentar crear lazos de amistad. Incluso podremos participar en aventuras especiales junto a ellos e intentar encontrar tesoros ocultos. El juego tiene un apartado visual excelente y una banda sonora muy genial. Big Hunter Este juego es un arcade en dos dimensiones, en el que los jugadores controlarán a un cazador de una tribu primitiva que intenta cazar mamuts. Siendo un cazador primitivo, su única herramienta de caza será un puñado de jabalinas y los mamuts no son tan pequeños que digamos. El sistema de control en el juego es simple e intuitivo. Pulsando la pantalla daremos pequeños pasos hacia atrás, necesario si no queremos que el mamut nos aplaste. Deslizando hacia atrás, podremos lanzar las jabalinas. En el juego los niveles están divididos en días. Cada día tendremos que enfrentarnos a un nuevo reto, que normalmente consistirán en mamuts con más puntos de vida, suministro de jabalinas limitado o puntos débiles que tendremos que impactar. En total son 100 niveles distintos. Warface Go Warface es un shooter multijugador en el que dos equipos de hasta 5 jugadores cada uno podrán enfrentarse en escenarios especialmente diseñados para ofrecer una experiencia PvP totalmente equilibrada. El sistema de control de Warface es similar a los estándares actuales del género. En la parte izquierda de la pantalla tendremos el stick virtual de movimiento, mientras que usando el pulgar derecho podremos apuntar. Tocando dos veces la parte derecha de la pantalla podremos usar la mira, mientras que el disparo se hará de forma automática cuando apuntemos a un enemigo. Entre partida y partida los jugadores podrán utilizar los puntos de experiencia y el dinero que vayan ganando para comprar todo tipo de mejoras para sus armas. Al principio solo tendremos un rifle de asalto y una escopeta, pero poco a poco podremos ir desbloqueando muchas armas adicionales, así como otros objetos con los que podremos personalizar el aspecto de nuestro personaje. Warface es un FPS multijugador con un apartado gráfico sobresaliente y un sistema de juego directo y divertido. Dragon Hills Dragon Hills es un juego en el que controlaremos a un dragón terrestre y su jinete. El objetivo que tendremos es destruir todo a nuestro paso sin que los accidentes naturales o los guardias maten a nuestra criatura. El sistema de control de Dragon Hills es muy simple. Nuestro dragón siempre avanzará en línea recta por el escenario, de manera que cuando pulsemos la pantalla lo haremos descender cavando un túnel en la tierra. Al soltar el dedo del dragón saldrá disparado hacia arriba dando un salto. Con esta sencilla mecánica tendremos que esquivar obstáculos, recoger monedas e intentar matar a todos nuestros enemigos. Al principio tendremos un dragón muy básico y una sencilla espada de madera, pero a medida que consigamos monedas podremos mejorar tanto a nuestro dragón como a la espada. Con estas mejoras no solo podremos aguantar más ataques enemigos, sino que podremos aniquilar más fácilmente a nuestros enemigos. Nitro Nation Nitro Nation es un juego de carreras en el que los jugadores podrán conducir más de 50 vehículos reales. Además, podremos personalizar cada vehículo añadiendole decenas de piezas nuevas y montones de pinturas diferentes. A medida que disputemos carreras, iremos aprendiendo que algunos vehículos son mejores para circuitos más largos, mientras que otros son mejores en los circuitos más cortos. Por ese motivo, tener un buen garage con varios coches será imprescindible si queremos dominar la calle. Los jugadores podrán competir a través de internet, ganar respeto y demostrar a los demás jugadores quién es el mejor conductor de cada región. Nitro Nation es un juego de carreras frenético y divertido, que además de tener un apartado visual sobresaliente, cuenta con una mecánica de juego y un sistema de control que resultan perfectos para terminales táctiles. Este es un juego de físicas, en el que nuestro único objetivo será tirar a un Stigman por unas escaleras o una rampa, para ver cómo se golpea y se hace pedazos contra los escalones y otros obstáculos que podamos encontrar por el camino. El juego cuenta con un sistema de físicas bastante realista, gracias a eso te dará gusto ver al Stigman rebotar por el escenario. Lo mejor de todo es que cada vez que nuestro personaje se golpee contra una superficie, escucharemos los sonidos apropiados. Stigman this morning es un juego de físicas muy divertido, que cuenta con montones de escenarios y montones de vehículos, un título muy divertido en el que en realidad no tendremos que hacer prácticamente nada. Dragon Boom Este es un arcade en el que controlaremos a un pequeño dragón, con el que podremos recorrer montones de niveles mientras lanzamos bolas de fuego a todos los enemigos que se pongan en nuestro camino y recoger todas las monedas que encontremos. El sistema de control de Dragon Boom es original y resulta ideal para dispositivos táctiles. Al pulsar y deslizar el dedo por la parte izquierda de la pantalla, ralentizaremos el tiempo y podremos ajustar la dirección y potencia con la que queremos lanzar por los aires a nuestro dragón. Al hacer lo mismo en la parte derecha de la pantalla, podremos lanzar bolas de fuego. Nuestro objetivo será llegar al final de cada nivel, recolectando todas las monedas que podamos y destruyendo a todos los enemigos. En este juego encontraremos más de 50 niveles diferentes, que nos irán poniendo las cosas cada vez más difíciles. Por suerte, con las monedas que vayamos recogiendo, podremos adquirir nuevas habilidades para nuestro dragón. D.F.T.P. Survive Este es un juego de estrategia de supervivencia con una fantástica historia RPG. Puede llevar más de 30 horas desbloquear un final si estás familiarizado con los juegos de supervivencia. En este juego eres un sobreviviente ordinario en un mundo horrible lleno de zombies. Durante tu aventura podrás luchar contra una variedad de zombies con diferentes fortalezas y debilidades para desbloquear emocionantes peleas de jefes. Conocer a diferentes sobrevivientes con una personalidad única y una historia conmovedora. Podrás tener muchas opciones entre diferentes escenas. Cada elección que hagas decidirá la historia por delante y te conducirá a diferentes finales. Sin duda alguna, este juego es muy entretenido y genial. Sabemos que todo lo que comienza tiene un final y ese es el caso de este video. Dale like al video si te ha gustado, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comenta qué te ha parecido este video. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a todos. Chao. 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 ¡Gracias!